¿Qué es la Reivindicación de la Marcha por Pensiones Dignas? Siempre vamos a hablar mucho nosotros del poder de la gente y creemos que este es un buen ejemplo de personas que solo tienen el poder de su capacidad de movilización y de organización y que la ponen al servicio de la población y para decir alto y claro que las están defendiendo políticas para la mayoría y no para los menos. Creemos que una de las primeras leyes que debe salir del Parlamento cuando se constituya la nueva legislatura es la ley de actualización de las pensiones. De acuerdo con el IPC como el Grupo de Unidas Podemos ya presentó en la anterior legislatura y también que es necesario un plan para actualizar las pensiones mínimas y no contributivas. Y queríamos también decir hoy que se celebra el Día del Empleo Decente que para defender las pensiones hace falta también defender las cotizaciones y por eso a los jóvenes debemos ofrecerles buenos empleos y no condenarles a empleos precarios ahora y pensiones de miseria en el futuro. También tengo hoy el privilegio de anunciaros que esta tarde se ha presentado en la Junta Electoral la lista electoral de Unidas Podemos para el Congreso y para el Senado por la provincia de Ciudad Real. Y yo voy a tener nuevamente el honor de encabezar esta candidatura junto con Antonio Moreno que será el candidato al Senado y María Merchante y Luis Benítez nos acompañarán también segundo de la candidatura del Congreso y del Senado. Y a cualquier pregunta que queráis hacer me lo podéis decir. Bueno veis que estamos continuamente intentando poner en marcha las propuestas como os acordáis como hemos defendido siempre desde Unidas Podemos hemos trabajado en dos direcciones y es en garantizar la actualización de las pensiones, en garantizar que los presupuestos generales del Estado aseguran las pensiones dignas para toda la población y garantizar también empleos de calidad que garanticen los ingresos por cotizaciones suficientes. Y cualquier otra pregunta que queráis hacernos pues estamos encantados de contestarlas. Gracias.